Música Cada vez que intentas tuer siempre Volver a empezar, volver a soñar Mandando el gris este buscar así Siento el pasado te traicionarás Perdido entre las sombras vas Intentando reír, prosperando pensar Ignorando a donde poder pasar No sabiendo más que poder hacer Fui destino contra la pared Fui deseando siempre caer Fui destino contra la pared Fui deseando siempre caer ¿A qué te importa tu dolor? Si has logrado de ser o he llegado a caer Tu silencio guardará para mí Dudas palabras que nadie escuchará Miras escritas en un papel Sin más que hablar, sin más que hacer La misma historia se repetirá No existió una oportunidad Fui destino contra la pared Fui deseando siempre caer Fui destino contra la pared Fui deseando siempre caer Y deseando siempre caer Fui destino contra la pared Destino contra la pared Fui deseando siempre caer Fui destino contra la pared Fui deseando siempre caer Fui deseando siempre caer ¡Gracias! Nobel Figur, Nobel Figur, Nobel Figur, Nobel Figur Te voy a engañar, lejos y mentir, si quieres vivir, solo te queda escapar Nobel Figur, Nobel Figur, Nobel Figur, Nobel Figur Y no es igual, y no es igual, y no es igual, y no es igual, no, no, no Y no es igual Y no es igual Y no es igual Y no es igual No, no, no Al poder estar dentro de mi banco Al poder tocar la puerta sin descansar Acabar todo y sin ni botar ¿A quién daño el fluye a calzar? No, mil vigor Lo busques destruir No, mil vigor Lo poco por vivir Y no es igual 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 Yo que saldé El tiempo pasa No quieres creer Nada puedes hacer Desaparecida que al final Intentando volverte a tocar Puedes mentir Ponerte a soñar Puedes reír O echarte a llorar Desaparecida que al final Intentando volverte a tocar Desaparecida que al final Intentando volverte a tocar Desaparecida que al final Desaparecida que al final Música Cuando el frío de la noche hace caer Y el camino de regreso se pasa en su mano Aguardando y esperando no volver a caer Tan inseguro que el principio parece que no Y habrás aprendido que la vida sigue siempre en su lugar Y escuchando paso detrás de ti tratando de escapar Cuando los ojos pretendes al tiempo siempre que te deshacer Haciendo más larga la agonía por tu propio dolor A la espera que de alguna manera alguien no de caer Que a costa de eso tú te puedas por fin sanar Y habrás aprendido que la vida sigue siempre en su lugar Y escuchando paso detrás de ti tratando de escapar Nada no de escapar Música Y habrás hambre Sentido que la vida sigue siempre en su lugar Y escuchando paso detrás de ti tratando de escapar Música Tratando de escapar Música 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 Porque tratas que tu vida sea solamente una vil mentira Música 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 Volviendo a creer las vidas cosas que te hicieron caer Con tus gritos tan callados de los malos Son tus ansias en que tú tienes fuerza de volver a llegar Y tú sintiendo caer, sintiendo perder Buscando lugares donde puedas volver a nacer Y al final, con otra igualdad puedes hacer Enfría dureza que oculta pasiones Busca de quién, por culpa de quién Y tú sintiendo caer, sintiendo perder Tú buscando lugares donde puedas volver a nacer Y al final, con otra igualdad puedes hacer Enfría dureza que oculta pasiones Busca de quién, por culpa de quién Y tú sintiendo volver, sintiendo escapar Tú volviendo a creer las mismas cosas que te hicieron caer jamás Busca de quién, por culpa de quién Busca de quién, por culpa de quién Puedes andar en busca de una nueva sensación Y después darle rumbo a la excitación si te has terminado ¿Quién será? Esta vez el que se apodere de todo tu cuerpo No importan los medios, solo la forma de llegar siempre al mismo lugar Puedes querer sentirte aún mucho mejor Puedes ignorar todo lo que ocurre a tu alrededor Sin pensar ni mirar que por todo lo destruirá A pesar de tus sonrisas sé que no hay nada, nada dentro de ti Dentro, dentro de ti Dentro, dentro de ti Muy dentro de ti De que sirve que oculte siempre la farsa de todos estos años De que sirve escupir al cielo esperando respuesta ni nada más Nadie queda ni nadie espera si algún día tú pudieras cambiar Las palabras son tan vacías que ahora sé que no hay nada dentro de ti Dentro, dentro de ti Dentro, dentro de ti Dentro, dentro de ti Muy dentro de ti Muy dentro, muy dentro, muy dentro de ti Muy dentro, muy dentro, muy dentro de ti Dentro, 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 dentro de ti 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 Gracias.